Oye, hablando de las Olimpiadas, desde el punto de vista nuestro, la selección española, tanto la masculina como la femenina, han estado muy bien, ¿no? Sí, sinceramente he visto un equipo español muy bueno, particularmente las chicas como que destacaron, quedaron en el cuarto puesto, también el absoluto lo hizo muy bien. Se nota una selección, lo he visto unido, he visto muy buenos resultados y estamos hablando de una Olimpiada Mundial que la gente tiene que saber que en el absoluto, que sería, digamos, el de los hombres, 196 naciones y 190, 192 en el femenino. Quedar cuarto con dos medallas también, ¿sí? Para el femenino es, y en el absoluto una, me parece que es muy meritorio.